El futuro El futuro quizás te transportas sin espacio y en silencio te vas Vuela una imagen y yo la quiero seguir Sin maquillaje con lo que resta de mí Y morir abrazado al latir de tu pecho Y escaparle a la pena que será ese recuerdo Un querer fugitivo que solo es secreto Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor No puedo ir con el final inesperado La clandestinidad, tus besos y adiós No hay manera de evitar el desenlace hoy Te perderás en el drama De otra fatalidad Tal vez noticia en la tarde Y en la noche ya está Puertas cerradas Puertas que no pude abrir Baila tu alma con sombra de maniquí Te diría los ojos, ya no importan los otros Me niego a perderte, llegará nuestro tiempo De placeres mundanos abriendo en el cielo Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor Lo podré con el final inesperado La clandestinidad, tus besos y adiós La clandestinidad, tus besos y adiós No hay manera de evitar el desenlace Qué difícil este amor, el mundo y mi dolor No podré con el final inesperado No podré con el final inesperado La clandestinidad, tus besos y adiós No hay manera de evitar el desenlace hoy No hay manera de evitar el desenlace hoy Gracias por ver el video